Barcelona continúa con la preparación para el gran partido del fin de semana con Deportivo Cuenca. Este partido se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. En SUA alineará un equipo ofensivo con tres delanteros. Conozcamos los últimos detalles de Barcelona. Ya con la inclusión del delantero argentino Iván Borghelo, que fue habilitado ayer en la Ecofútbol, el Barcelona se fortalece cada vez especialmente en la ofensiva, donde ha habido deficiencia. Este domingo enfrentará al Deportivo Cuenca, segundo en la tabla y que se mantiene invicto. Y llegar bien el día del partido. Barcelona trabajará hasta el viernes por las tardes y el sábado emprenderá el viaje en la capital a Suaya. Ecoavisa transmitirá el juego desde las 10 horas 30 del domingo. José Vicente Ponce, Ecoavisa.